Salsa para vivir. Salsa para ser feliz. Salsa para vivir. Salsa para ser feliz, feliz, feliz. Hola salseras y salseros, soy Jordi García y estoy aquí para presentaros las Master Week del Benidorm Salsa Congress 2014. Master Week es un nuevo concepto de formación que implantamos por primera vez en Benidorm Salsa Congress. Este concepto lo que pretende es ofrecer la posibilidad para profesores, bailarines y personas que queréis en un futuro ser profesionales del baile para tener una formación con grandes profesionales ya consagrados en el baile. La Master Week se desarrollará del lunes 7 de julio al viernes 11 de julio y constará de 4 horas de talleres continuados con el mismo instructor cada uno de los días. El lunes día 7 contaremos con Yemambo. Yemambo nos traerá 4 horas de talleres. En esas horas nos darán clases de cha 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 parejas y pasos libres, pachanga en pasos libres, salsa on two también en parejas y pasos libres y bugalú en coreografía avanzada. ¿Qué? Me parece que tienen algo que contarnos. Hola chicos, somos el archivian y yo ando Yemambo. Hola amigos, amigas, salseros de España y del mundo. Queremos invitaros a todos al congreso de Benidorm, el Benidorm Summer Congress, Benidorm Sasa Congress, Benidorm Sasa Congress, no os lo podéis perder. Un montón de días. Qué mejor manera de empezar una semana de julio que haciendo una Master Class. Una Master Class con Yemambo. Una no, muchas. Un día entero de Master Class. Tenemos cha cha cha, pachanga, salsa en parejas, bugalú. Un montón, un montón de secretos. Hoy vamos a contar todos los secretos de Yemambo en la Master Class. Técnica de guía para profesores, para no profesores, para baile social, para shows. Todo en cuatro horas apelotonado para aprender un montón de cosas con la Master Class de Yemambo. No os lo perdáis. Y durante toda la semana, Eiko recloteca el Yem. Había que admita un montón de profesores y un montón de gente para luego llegar a la fin de semana y explosionar a todos en un amor salsero y en un buen rollo de música, baile y fiesta en Benidorm. ¡Muchas fiestas! ¡Os esperamos! El martes día 8 contaremos con la presencia de los pentacampeones del mundo Adrián y Anita. Estos impartirán cuatro horas de taller, dos horas teórico-práticas de salsa competición, una hora de Adrián y Anita Style y una hora de técnica en pareja. Os dejo ahora con ellos que seguro que nos cuentan más cositas. ¡Hey familia! ¿Cómo están? Somos Adrián y Anita y queremos invitarlos a... ¡Venidor Salsa Congres! El mejor congreso de España y uno de los mejores del mundo. Así que te invitamos a que vengas, lo pasarás en grande. Y nosotros, Adrián y Anita, estaremos impartiendo unos Master Class desde el día 8 de julio. Trabajaremos estilo chicas, acrobacia, giros, técnica de parejas, muchas cosas muy interesantes para tu baile. Así que te invitamos y así pasaremos toda la semana en la playa. Del 8 al 13 de julio, ya sabes, toda una semanita para gozar de la playa, para gozar de la buena música, de los tremendos DJs que vamos a tener, para gozar de orquesta, tromboranga, para gozar de los mejores artistas del mundo que van a estar presentes en este, tu evento. Ya sabes, venidor, a ti te llama. ¡No puedes faltar! ¡Besito! Somos Adrián y Anita. El miércoles día 9 contaremos con la presencia de Tropical Gem. De la mano de Fernando Sosa podréis disfrutar de los siguientes talleres. Una hora teórico-práctica de conocimiento de los estilos cubano y puertorriqueño. Otra hora para conocer los estilos Los Ángeles y Nueva York. Otra hora de trabajo coreográfico. Y otra hora en la que haremos una pequeña mezcla de todos esos talleres para hacer una práctica completa. Vamos a ver qué nos cuenta Fernando. Son todos al venidor Salsa Festival de este año que va a estar súper bueno. Y la novedad va a ser que miércoles 9 voy a dar una masterclass de 4 horas. Y prácticamente los invito porque lo que vamos a intentar de trabajar es un poco de fusión Tropical Gem con todos los estilos que me han llevado a construir mi propio estilo de baile. Así que vamos a trabajar con Cuba, con Puerto Rico, con Nueva York y con Los Ángeles. Y con esta fusión y cómo de esta fusión nace lo que es hoy Sosa Style o Tropical Gem. Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la masterclass. En una segunda parte de la masterclass vamos a trabajar una coreografía utilizando cosas de la primera parte y cosas nuevas y técnicas de coreografía. Y vamos a tener una hora para ensayarlo todo. ¿Ok? Para probar todo. Va a ser 4 horas a full. O sea que vengan, vengan al evento. Va a estar buenísimo. El lugar es lo mejor del mundo. Va a haber una cantidad de artistas, mucho nivel, mucha gente y mucha diversión. Así que Fernando Sosa y Tropical Gem los esperamos. El jueves día 10 contaremos con la presencia del maestro de maestros, E.I. Torres, acompañado por su pareja de baile, Shani Talmor. Estos impartirán los siguientes talleres. Dos horas de pasos libres. Iremos de menos a más, desde un nivel intermedio a un nivel avanzado. Una hora de trabajo en pareja y una hora de estilo chicas. El viernes día 11 también serán ellos los que impartan los talleres de la masterclass. Y nos impartirán los siguientes contenidos. Pachanga. Trabajo en pareja. Pasos libres y Bugalú. Vamos a ver qué nos cuentan. Vaya familia, aquí tu servidor, editores con Shani Talmor. Invitándonos este año a Benidorm Salsa Cangas, que va a ser, la fecha es de 10 hasta el 13 de julio. Allá espero, lo espero todos, todos los amantes de salsa y especialmente vamos a tener clases muy especiales de nivel maestro. Masterclass classes para todos aquellos que son aficionados allá y los que quieren ahora es seguir y seguir y seguir desarrollando su baile en el do. Así que nos esperamos dos allá en Benidorm y vamos no solamente a dar clases pero vamos a abusar, familia, como siempre. Así que nos veremos si Dios quiere allá pronto. Cuídense, chao. Todos los usuarios de la Master Week recibiréis un certificado de asistencia en el que se especificarán las horas y contenidos de los cursos. Estos certificados irán firmados por los instructores y acreditados por el sello de Benidorm Salsa Cogones. Las opciones de compra para la Master Week son Primera opción, comprar un solo día. Un día cuesta 45 euros. Te incluye todos los talleres de ese día y la fiesta nocturna. El viernes no está incluida la fiesta. Segunda opción, comprar el pase para toda la Master Week. Incluye todos los talleres de lunes a viernes y las fiestas de lunes a jueves. El viernes la fiesta no está incluida. Ese pase tiene un precio de 130 euros. Tercera opción, adquirir el Total Pass. Total Pass es la suma del pase para la Master Week más el Full Pass. Tiene un coste de 240 euros e incluye todas las actividades del Congreso. Además te regalamos el asiento VIP. Un asiento reservado para todas las noches de espectáculo. Para adquirir estos productos puedes entrar en www.cucumpa.com. En el apartado de Benidorm Salsa Congres busca Master Week y elige el producto que deseas. Más información en www.benidormsalsacongres.com. Benidorm a ti te llamo. Más información en www.benidormsalsacongres.com. Más información en www.benidormsalsacongres.com. Más información en www.benidormsalsacongres.com. Más información en www.benidormsalsacongres.com.